Hola amigos, soy el navegante y una vez más cumpliendo con la expedición botánica del siglo XXI en esta ocasión tengo el placer de presentarles el tabaco o por su nombre botánico, Nicotiana Tabacum Bueno, sus principales características es que es una planta herbácea ya que no presenta condiciones leñosas ni maderables perteneciente a la familia de las solanáceas su tallo es erecto, de sección circular, piloso, pegajoso y viscoso al tacto se ramifica desde su extremo superior, produciendo hojas grandes y densas sus flores se describen como actimorfas es decir, que tienen una simetría radial, así en 360 y que son de mafroditas ya que poseen los dos órganos reproductores masculino y femenino en una sola flor es decir, ella misma se puede polinizar por acción de viento el color de la flor puede ser desde lila, púrpura a verde a amarillento o rosadas según la variedad las cuales darán paso a sus semillas las cuales se encuentran dentro de una cápsula para presentar una o varias semillas el cual es ese granito que se ve ahí ilustrado se dice que desde estudios arqueológicos el uso cultural del tabaco se ha establecido desde la zona andina a partir de los 500 años antes de Cristo con la colonización en América el consumo estaba extendido por todo el continente y las primeras semillas de esta planta se llevaron a España en el año 1577 y de allí se extendió desde Toledo su cultivo por todo el mundo para describir sus hojas se dice que son densas, grandes de 30 a 40 centímetros de largo por de 10 a 20 centímetros de ancho alternas sentadas de forma ovadas a lanceoladas de color verde pálido y al igual que su tallo es comparte una viscosidad y son frágiles y despiden un olor ligeramente a acre narcótico debido a la nicotina que es un alcaloide volátil de sabor agresivo y olor intenso ya que las hojas secas pueden masticarse fumarse utilizarse como pesticida y la elaboración de algunos remedios caseros cabe mencionar que la producción más importante se destina a la fabricación como lo dije anteriormente de cigarros puros y tabacos para pipa y tabacos para ropar y tabacos para ropar y tabacos para superar así que el punta